Y cuando jugué al fútbol en el Partido de las Estrellas en el campus de Maldonado, que le dejé así de chiquita. Y aquí estamos, en el campus Domingo Burgueño Miguel, para una cita ineludible. Para la cita de cada verano, te diría yo, aquí en Punta del Este, en Maldonado. Sí, señoras y señores, ha llegado la hora de vivir el Partido de las Estrellas. Tremendo beneficio, con muchísimas caras conocidas. Y en una de esas, capaz que entro y muestro cómo le pego con la derecha. Y con la zurda. Pero no con las dos juntas. Vamos, venimos. Ya sé, ¿me da un abrazo? Un abrazo y un beso. Sí, Mantecol, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Bajo del fútbol, en serio? Y vamos a jugar, a recordar viejos tiempos. Porque hay un partido femenino. Sí, bueno, yo estoy en el medio, entonces no sabían dónde tirarme. Y dije, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde le pego? Y bueno, yo voy para donde me tiren. Le pego con las dos. Y bueno, sí, y acá estoy. No las cagues a patas, lo único que te pido. No, no. Aparte hay muchas bebés y todas esas cosas que se cuidan mucho. Pero hay una que está re linda ahí de la radio, no sé qué, le voy a pegar una. No, no, mentira. Pará, pero tenés alguna vista así como para... Hay que sacar un poco de rubias porque hay muchas. Pará. Mucha rubia. No, mucho coleston acá. Dale a la rubia, te quiero. Me voy a arrimar a la cancha para chispear nada más. No me digas que vas a jugar al fútbol porque me muero. Mirá, así voy a jugar. No. Y te hago la bicicleta, todo. No, la de Neymar. La de Neymar. No, no vas a jugar. No, hoy me toca cubrir. Si metés un gol tenés que hacer... O sea, un corazón a Andy. ¿Está? Hecho. Hecho. Pará. ¿Vos no estás comprometida? Porque yo después no quería tener problemas. Sí, estoy comprometida, pero no me cuesta. ¿Cómo estás pidiendo corazón y así...? Pero el corazón es enorme, o sea... Fraternal. Es un corazón de amistad, un corazón familiar, un corazón de... ¿Nosotros nos queremos o no nos queremos? Salado, salado. Hacemos así. Corazón. Corazón. Andy. Fraternal. Perfecto. ¿Te parece? Me encantó. Le tenés miedo a mi novio, ¿no? Salado. Me dio musculoso. Salado. Bueno, se vienen las chicas ahora sí. Y viene... ¿Qué hace, wey? Burgo, por favor. El primer gol del partido de mujeres, como no podía ser de otra manera, pagaba 2 pesos con 20. A Abigail Pereira. La peleó, la peleó y la mandó a guardar. Si quieres viajar, te es que te digas en esa ocasión y con esa garantía no te has que pedir. Ayer pasé por tu casa y vos te estabas bañando. Lo que te fui a pedir te lo estabas enjuagando. Aterrizó Abigail Pereira. Y ahí va el doctor. Y ahí va el doctor. La autora del único gol del partido hasta ahora. Te acaban de hacer un fou de atrás duro. Lo vieron. Lo vio todo el estadio. Mal. Sí. Ella me dijo. Que te iba a... Me iba a dar. Y bueno, me dejó una mena. Está bueno porque hay vestuario mixto, digamos. Rojos y amarillos. Estamos en el mismo vestuario. Yo te puedo creer que esto es... Esto es lo que va quedando de... Y aquello de 120 kilos de sabor, ¿en dónde quedó? El sabor cinta. Bueno, me voy a cambiar. Voy a hacer amistad con mis compañeros. Y voy a ver si agarro una camiseta. Por si no. Invitamos un poquito, mirá. Bueno, escuchá, Rafa. Vos vas a jugar afuera de la cancha. Y vamos a una pelota de plástico, ¿tá? Mamadera. Ya estamos en el campo del juego. Voy a calentar un poquito porque tengo miedo de lastimarme. Calenté, 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 calenté. Y ahora sigo calentando, banco. Tranquilo, que se cansen. Dejálos que se cansen y después entro fresquito y demuestro. Me exquisité. Un caño y me voy. Empezó el partido. Empezó el segundo tiempo. Vamos arriba. El Gucci nos hizo un gol. Dejáte. Pasan los minutos y yo sigo acá. Nada más. Cinco a uno estamos perdiendo. Creo que a esta altura del partido prefiero no entrar. Me tocó, me tocó. Vamos arriba. Con fe pa'l segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Aquel loco, aquel de peloco rectito. Nos baboció, nos metió pechera. Creo que quedó demostrado que la figura que estaba afuera tenía que entrar. Me voy, no puedo más, no puedo respirar. Entré cinco a uno abajo y me fui cinco a cinco. Y después el resto me hicieron mis compañeros ocho a cinco. Nada más. Otra cosa más imposible.